Hola amigos, muy buenas y bienvenidos una semana más al horóscopo semanal de Pepita Vilayonga. Comenzamos por el primer signo de todos los amigos de Aries. En esta semana Aries va a ser una semana importante, una semana muy importante para ti, sobre todo en el aspecto sentimental. Es una semana muy propicia a nivel de poder encontrar esa persona que puede estar a tu lado, esa pareja, esa persona que no se acaba de decidir, quizás sea esta semana la adecuada para empezar a tener las ideas mucho más claras. Tus números de la suerte para esta semana el 3 y el 7. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Tauro. En esta semana Tauro va a ser una semana en la que vas a tener que tomar decisiones quizás un poquito precipitadas pero importantes porque se trata de temas relacionados con la economía, con el aspecto material, con todo lo que tiene que ver también con temas de trabajo y demás. Decisiones que debes de tomar, decisiones que desde luego van a ser muy importantes para que las cosas vayan por un buen camino en un futuro. Tus números de la suerte, el 4 y el 8. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Géminis. En esta semana Géminis va a ser una semana en la que todo lo que tiene que ver con temas familiares, amistades, sentimental, una semana va a ser un poquito revuelta. Va a ser una semana en la que vas a estar quizás pues un poquito confundido, un poquito confundido. No vas a ver muy bien con claridad qué es aquello que debes cambiar, qué decisiones debes tomar. Por lo tanto, tómate esta semana para meditar bien las cosas, para observar bien qué tienes en torno a ti, qué gente tienes en torno a ti y qué situaciones debes arreglar. Tus números de la suerte, el 5 y el 9. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Cáncer. En esta semana Cáncer va a ser una semana bastante favorable, bastante positiva, una semana relajada, una semana en la que muy posiblemente te puedas encontrar con sorpresas muy agradables, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con lo personal, con lo familiar. Tus números de la suerte para ti en esta semana, el 6 y el 7. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Leo. En esta semana Leo va a ser una semana en la que todo lo que tiene que ver con temas de trabajo, todo lo que está relacionado con la economía, con lo laboral, precisamente es de una manera favorable para ti, con mucha positividad. Ese trabajo que quizás llevas tanto tiempo esperando que salga y al final pues sigues ahí a la espera, pues esta semana puede ser la apropiada, puede ser la adecuada para que esto salga, igual que esas entradas de dinero que se ven para ti. Por lo tanto, aprovecha con estos números de la suerte que tienes que son el 5 y el 8. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Virgo. En esta semana Virgo va a ser una semana en la que debes tener en cuenta muy bien qué decisiones tomas antes de dar un último paso. Una semana en la que sobre todo en el aspecto personal va a ser donde tengas que tomar esas decisiones, va a ser donde debes plantearte muy bien qué debes hacer. Tus números de la suerte para ti, el 3 y el 6. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra en esta semana. Libra va a ser una semana muy favorable, muy positiva y sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el tema de la economía y el tema laboral. Muy posiblemente te puedes encontrar con sorpresas muy positivas. Es muy probable que te puedas encontrar con eso que llevas tanto tiempo esperando y que no acababa de salir. Esos proyectos, esas ideas parece ser que van empezando a tomar vida a partir de esta semana. Tus números de la suerte, el 5 y el 7. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Scorpio. En esta semana Scorpio va a ser una semana un poquito más relajada, un poquito más tranquila, una semana en la que no vas a tener tantos nervios, tanta tensión. Por lo tanto, aprovechala al máximo para cuidarte, para empezar a estar pues un poquito más en serenidad, en ese relax, en esa calma que necesitas. Tus números de la suerte para esta semana son el 4 y el 7. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Sagitario. En esta semana Sagitario va a ser una semana en la que empieza a haber mucho movimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte sentimental y con la parte familiar. Más bien con la parte familiar, cambios que pueden suceder, cambios que pueden surgir dentro de tu entorno más cercano y posiblemente esos cambios sean de una manera pues muy por sorpresa, de una manera muy inesperada. Esto no quiere decir que sea para mal, pero desde luego sí que te va a coger pues un poquito desprevenido, desprevenida. Tus números de la suerte para esta semana, el 3 y el 9. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Capricornio. En esta semana Capricornio va a ser una semana donde vas a encontrarte de una manera diferente, vas a encontrarte con más seguridad, de una manera más favorable, más positividad. Vas a encontrar que tienes un poquito más de suerte y es que esta semana para ti es una semana que puede ser muy buena y sobre todo en respecto a la parte de la economía, por lo tanto yo de ti probaría suerte en los juegos de azar en esta semana con los números que tienes para ti que son el 1 y el 5. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Acuario. En esta semana Acuario va a ser una semana en la que te puedes encontrar con cambios muy drásticos, cambios muy fuertes y muy importantes dentro del tema sentimental, dentro del tema de la pareja. Es muy probable que esa persona que no acaba de decidirse, esa persona que tienes a tu lado y que no sabes qué es lo que quiere, tome la decisión y sepas ya por fin qué es lo que va a ocurrir en esa relación. Igual que también respecto a todo lo que tiene que ver con temas de amistades, deberías vigilar un poquito más qué gente tienes en torno a ti. Tus números de la suerte son el 7 y el 8. Y finalizamos con los amigos y amigas del signo de Piscis. En esta semana Piscis, una semana formidable, una semana muy buena para todo lo que está relacionado con tus proyectos, con tus ideas y con tu futuro a nivel laboral y económico. Una semana en la que todo esto va a empezar a ponerse en marcha. Una semana que debes aprovechar al máximo para dar ese paso hacia adelante en aquello que puede ser un futuro muy prometedor. Tus números de la suerte son el 7 y el 9. Y nada más, recordaros que si tenéis alguna duda, si queréis saber un poquito más allá sobre lo que os deparan los astros, sencillamente con poneros en contacto con nosotros a través de estas líneas que tenéis ahí en pantalla, vais a encontrar esa respuesta, esa voz amiga que siempre se necesita. Volvemos la semana que viene. Gracias. Sentimental. Una semana va a ser un poquito revuelta. Va a ser una semana en la que vas a estar quizás pues un poquito confundido, un poquito confundido. No vas a ver muy bien con claridad qué es aquello que debes cambiar, qué decisiones debes tomar. Por lo tanto, tómate esta semana para meditar bien las cosas, para observar bien qué tienes en torno a ti, qué gente tienes en torno a ti y qué situaciones debes arreglar. Tus números de la suerte, el 5 y el 9. Continuamos con los amigos y amigas del signo de cáncer. En esta semana cáncer va a ser una semana bastante favorable, bastante positiva, una semana relajada, una semana en la que muy posiblemente te puedas encontrar con sorpresas muy agradables, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con lo personal, con lo familiar. Tus números de la suerte para ti en esta semana, el 6 y el 7. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Leo. En esta semana Leo va a ser una semana en la que todo lo que tiene que ver con temas de trabajo, todo lo que está relacionado con la economía, con lo laboral, precisamente es de una manera favorable para ti, con mucha positividad. Ese trabajo que quizás llevas tanto tiempo esperando que salga y al final pues sigue ahí a la espera, pues esta semana puede ser la apropiada, puede ser la adecuada para que esto salga, igual que esas entradas de dinero que se ven para ti. Por lo tanto, aprovecha con estos números de la suerte que tienes que son el 5 y el 8. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Virgo. En esta semana Virgo va a ser una semana en la que debes tener en cuenta muy bien qué decisiones tomas antes de dar un último paso. Una semana en la que sobre todo en el aspecto personal va a ser donde tengas que tomar esas decisiones, va a ser donde debes plantearte muy bien qué debes hacer. Tus números de la suerte para ti, el 3 y el 6. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra. En esta semana Libra va a ser una semana muy favorable, muy positiva y sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el tema de la economía y el tema laboral. Muy posiblemente te puedas encontrar con sorpresas muy positivas, es muy probable que te puedas encontrar con eso que llevas tanto tiempo esperando y que no acababa de salir. Esos proyectos, esas ideas, parece ser que van empezando a tomar vida a partir de esta semana. Tus números de la suerte, el 5 y el 7. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Scorpio. En esta semana Scorpio va a ser una semana un poquito más relajada, un poquito más tranquila, una semana en la que no vas a tener tantos nervios, tanta tensión, por lo tanto aprovechala al máximo para cuidarte, para empezar a estar pues un poquito más en serenidad, en ese relax, en esa calma que necesitas. Tus números de la suerte para esta semana son el 4 y el 7. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Sagitario. En esta semana Sagitario va a ser una semana en la que empieza a haber mucho movimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte sentimental y con la parte familiar. Más bien con la parte familiar. Aprovecha con estos números de la suerte que tienes que son el 5 y el 8. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Virgo. En esta semana Virgo va a ser una semana en la que debes tener en cuenta muy bien qué decisiones tomas antes de dar un último paso. Una semana en la que sobre todo en el aspecto personal va a ser donde tengas que tomar esas decisiones, va a ser donde debes plantearte muy bien qué debes hacer. Tus números de la suerte para ti, el 3 y el 6. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Libra. En esta semana Libra va a ser una semana muy favorable, muy positiva y sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el tema de la economía y el tema laboral. Muy posiblemente te puedes encontrar con sorpresas muy positivas. Es muy probable que te puedas encontrar con eso que llevas tanto tiempo esperando y que no acababa de salir. Esos proyectos, esas ideas parece ser que van empezando a tomar vida a partir de esta semana. Tus números de la suerte, el 5 y el 7. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Scorpio. En esta semana Scorpio va a ser una semana un poquito más relajada, un poquito más tranquila. Una semana en la que no vas a tener tantos nervios, tanta tensión. Por lo tanto, aprovechala al máximo para cuidarte, para empezar a estar pues un poquito más en serenidad, en ese relax, en esa calma que necesitas. Tus números de la suerte para esta semana son el 4 y el 7. Continuamos con los amigos y amigas del signo de Sagitario. En esta semana Sagitario va a ser una semana en la que empieza a haber mucho movimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte sentimental y con la parte familiar. Más bien con la parte familiar. Cambios que pueden suceder, cambios que pueden surgir dentro de tu entorno más cercano y posiblemente esos cambios sean de una manera pues muy por sorpresa, de una manera muy inesperada. Esto no quiere decir que sea para mal, pero desde luego sí que te va a coger pues un poquito desprevenido, desprevenida. Tus números de la suerte para esta semana el 3 y el 9. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Capricornio. En esta semana Capricornio va a ser una semana donde vas a encontrarte de una manera diferente, vas a encontrarte con más seguridad, de una manera más favorable, más positividad. Vas a encontrar que tienes un poquito más de suerte y es que esta semana para ti es una semana que puede ser muy buena y sobre todo en respecto a la parte de la economía. Por lo tanto, yo de ti probaría suerte en los juegos de azar en esta semana con los números que tienes para ti, que son el 1 y el 5. Seguimos con los amigos y amigas del signo de Acuario. En esta semana Acuario va a ser una semana en la que te puedes encontrar con cambios muy drásticos, cambios muy fuertes y muy importantes dentro del tema sentimental, dentro del tema de la pareja. Es muy probable que esa persona que no acaba de decidirse, esa persona que tienes a tu lado y que no sabes qué es lo que quiere, tome la decisión y sepas ya por fin qué es lo que va a ocurrir en esa relación.